Te torcieron el brazo Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre Si una gran caravana sacudiera tus pupilas Como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo Si tus farores no arden, por lo menos dame de tu carne En mi canción te has perdido, no encontrarte trajo mala suerte Y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apaga el cielo, está descolorido y no lo ves de mirar hacia el frente El hambre ciego mordió a tu sol, el mar con miedo perdió su quejido eterno Maldita espera, es el mejor tiempo perdido No me apagas ¿O qué haces? ¿O qué hago? Pregunto ¿Qué pasó? 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 Como yo a mi mambo hoy, y esa maldita espera, como yo a mi mambo hoy, y esa maldita espera, y esa maldita espera. Se apaga el cielo, está descolorido, y no lo ves de mirar hacia el frente, el hambre ciego volvió a tu sol, el mar por miedo perdió su quejido eterno, maldita espera, es el mejor tiempo perdido, me apagas, me apagas, me apagas, lo que haces, lo que hago, y pregunto, ¿qué pasó? 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 No me digas eso ¿Qué pasó? Ahora te condeno ¡Vive! ¡Vive!